me alcanzó, pero ahí vamos estoy muy contenta y bueno, y con el nervio ahora de las elecciones tanto de México como de este país ¿Estás preocupada por las elecciones? Sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿No tienes políticos en tu familia o sí? Mira, si tu mal no tiene remedio para que te preocupes si tu mal sí tiene remedio para que te preocupes Pues sí, así me dicen Pues porque quiero vivir en un país que florezca, ¿no? Que sea mejor para el mundo que no vivamos en con miedo, ¿no? Pero tú vives aquí en Estados Unidos Bueno, yo soy muy afortunada que vivo en un barrio tranquilo o sea, yo estoy a salvo no estoy en los lugares peligrosos